Hola amigos del blog del Profeta Loco, bienvenidos a la video reseña del día de hoy. Mi nombre es Julián, ya ustedes me conocen, a mí han seguido por las redes sociales y han visto algunos de mis videos. En el video pasado hablé del plan Daniel y si no lo viste lo puedes ver aquí o aquí. El día de hoy traigo este libro de Sonia González. Sonia González es escritora, comunicadora social, periodista, asesora internacional, conferencista y autora de múltiples libros de comunicación, empatía, alto nivel, comunicación inteligente, cultura de comunicación inteligente y este libro es la serie de tres libros sobre habilidades de comunicación. Y he decidido empezar con este, habilidades de comunicación y escucha. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos jatamos y creemos de que entre más hablamos y utilizamos términos rimbombantes, bonitos, hermosos, entre más nos haremos frente a gente y auditorios, plataformas, escenarios y hablemos, 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 hablemos y hablemos. ¿Estamos siendo los mejores comunicadores? ¡No! ¡Error! La capacidad del comunicador inteligente está en su capacidad que desarrolla para escuchar. Si eres un buen escucha, si aprendes a ser un buen receptor de lo que se está hablando, déjame decirte que vas por el camino para ser mejor comunicador cada día. Este libro no solamente es para comunicadores ni periodistas ni presentadores de televisión, este libro es para todos, porque todos tenemos que aprender a escuchar, todos tenemos que comunicar algo y todos tenemos algo para decir. Quiero recomendarles este libro porque aquí vamos a encontrar tres elementos. Primero, empatía con las personas. Vamos a aprender el alto nivel. ¿El alto nivel para qué? Para desarrollar esas capacidades que nos permitan ser mejores escuchas. Y sobre todo vamos a generar resultados. Vamos a generar resultados. Resultados para cuando tengamos que presentarnos frente a una entrevista, hablar con el jefe, dirigirnos a un auditorio, pararnos en una tarima, en una plataforma, dar una conferencia, explicar o enseñar un producto. Si eres vendedor, si eres profesor, si eres pedagogo, si haces coaching. Déjame decirte algo. Este libro es el que tú necesitas. Habilidades de comunicación y escucha. La clave de la comunicación es saber escuchar. Quiero leerte algo que me impacta de este libro en la página número 13. Y dice, Si desarrolla su escucha, escúcheme bien usted que me está viendo. Si desarrolla su escucha, también crecerá en sensibilidad como persona. Esto quiere decir que, además de ser un excelente líder y comunicador, usted será una mejor persona. La comunicación nos ayuda a ser mejores personas. Y la escucha determinará, la buena escucha determinará qué tan buena persona usted es. Le recomiendo este libro de Editorial Grupo Nelson, Grupo HarperCollins. Esta es la serie de tres libros. Y como en estos días he estado escribiendo tips de comunicación para no comunicadores, quiero recomendarles este libro. ¿Dónde lo pueden conseguir? En su librería más cercana o en la página web de harpercollins.com o Grupo Nelson. Y allí ustedes van a poder encontrar esto. Recuerden, habilidades de comunicación y escucha de Sonia González. El próximo video hablaré de la segunda serie o de la segunda entrega de este espectacular kit. Un abrazo para todos. Nos vemos en el blog. Síganme por ahí por las redes sociales. Arroba Profeta Loco o ingresa a mi página web www.profetaloco.com Nos vemos. Chao.